Tú mereces gloria y honra Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Tú mereces gloria y honra Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Gane Dios, Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú Grande Dios, Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú No hay otro como tú Tú mereces gloria y honra Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Tú mereces gloria y honra Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Gane Dios, Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú No hay otro como tú Gane Dios, Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú No hay otro como tú Gane Dios, Hacedor de maravillas Gane Dios, Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú No hay otro como tú Gane Dios, Hacedor de maravillas Gracias.